bueno mis queridos amigos se recuerdan que les dije que les iba a subir el vídeo cuando ya el trabajo estuviera terminado pues ahí está listo esta es una cocina integral es para las asadas ahí quedó listo el patio esta es una parte y esta es la otra parte porque fue hecho en dos tantos por qué razón bueno por la razón de que aquí hicimos una una fire pit que es para bueno más que todos los americanos lo ocupan solamente para hacer su jueguito en el tiempo del frío su calentoncito pues más que todo así quedó muy bonito ahí está ya terminadito listo para instalarle el gas aquí de este lado le dejé la parte donde va el gas y así pues sucesivamente muchachos así quedó se mira así dios les bendiga y nos miramos en otra oportunidad con otro vídeo más